Hello, hello my friends! ¿Quieres aprender a asegurar tu base de datos y tus puntos Hot Queue en Virtual DJ 8.3? Quédate en el siguiente video. Vamos con la intro. Ok, YouTuber, ya estamos nuevamente por aquí en la interfaz de Virtual DJ 8.3 2019. En el día de hoy vamos a aprender cómo asegurar la base de datos para que no sea modificada y también nuestros puntos Hot Queue. Antes de iniciar, pues, quiero enviar un saludo muy especial a todas las personas que constantemente están dando like, que están comentando, que están siguiendo todos mis videos. Para todos ellos, un abrazo muy grande de mi parte. Espero que sigan así, que sigan compartiendo para que mucha más gente se siga uniendo a esta comunidad de conocimiento, a esta comunidad donde compartimos todas las experiencias de cómo ser DJ. Ok. Entonces, el DJ, digamos, que se divide en dos partes. El uno la preparación y el otro la ejecución. Preparación cuando el DJ se sienta frente al computador o frente a su controladora o frente a sus reproductores con su música y empieza a preparar todo un set el cual va a tocar en la noche. Entonces, una parte es la preparación y la otra la ejecución que ya se lleva a cabo cuando estamos en el evento, cuando estamos en la discoteca y ya estamos en la acción, estamos en el show. ¿Listo? Entonces, esas son dos partes muy importantes. Hay muchos DJs que dicen que, pues, no preparan, que ellos hacen todo el show en vivo, que no necesitan preparación. Bueno, es respetable cada quien trabaja a su forma, pero yo siempre recomiendo que preparen, porque siempre un set preparado va a sonar mejor, siempre vamos a estar dándolo mejor cuando ya se ha practicado algo. ¿Listo? Vamos a ser un poco más perfectos en nuestra imperfección, claro. Entonces, a veces necesitamos precisamente analizar, que ya lo hemos visto en varios videos aquí en el canal, cómo analizar, cómo editar, cómo modificar el grid o la grilla o la rejilla de los VPNs, cómo montar y crear puntos web, cómo borrarlos y todo eso. Pero, en el momento que estamos en el show ejecutando, muchas veces de pronto podemos oprimir un botón equivocado y podemos dañar o podemos poner a reanalizar una canción la cual ya estaba analizada, estaba modificada, estaba editada y lo que hacemos es dañarla y pues hacer ese proceso cuando estamos en vivo va a generar error. Entonces, es importante pues, ahí sí, como dicen los DJs, muchas veces también aprender a mezclar a oído, pero no es suficiente porque si en nuestra canción habíamos colocado puntos hot cue que se habían borrado y ponernos otra vez a organizarlos, a editarlos cuando amamos en el show, es casi imposible. ¿Listo? Entonces, para evitar este tipo de errores Virtual DJ, después de que usted trabaje, edite, usted puede colocarle un countdown seguro a la base de datos para que ni usted ni otro DJ que de pronto usted le prestó por 10, 15 minutos mientras usted hacía otra cosa o no sé, es el mismo computador para los dos DJs en un bar, entonces, para que él no borre su trabajo usted puede asegurar su base de datos. ¿Cómo? Nos vamos aquí a configuración, aquí vamos a colocar Create Online. ¿Listo? Acá, cuando está en No, podemos editar, modificar la base de datos. ¿Listo? Y aquí, cuando está en Sí, quiere decir que va a quedar de solo lectura. y aquí nos va a decir que reinicie para que esta opción surta efecto. Entonces, le vamos a reiniciar nuestro Virtual DJ. ¿Listo? En este caso, pues, vamos a darle así también para que reinicie tan OK. Lo que él hace es que la base de datos de las canciones las va a proteger para que en el momento en que esté en buena ejecución no podamos modificar o editar las canciones o las unidades que tenemos configuradas en nuestro Virtual DJ. ¿Listo? Entonces, una forma de asegurar cuando estemos, digamos, que en el modo de edición preparando, pues, lo cambiamos así para poder editar y modificar nuestra base de datos. y lo otro muy importante son los puntos HopCue. Entonces, en los puntos HopCue vamos a colocar una canción la que sea podemos crear puntos HopCue. Si ustedes se fijan, OK, cuando se crea un punto HopCue queda marcado, ¿cierto? que iluminado, miren, vamos a crear el 4 por acá. Está marcado el 1, el 2 y el 4. Si queremos asegurar los HopCue para que no los borren porque ya los cuadramos exactamente y sabemos cuál es el orden y las posiciones y todo el cuento para de pronto hacer un TomPlay o un piano, entonces, lo que hacemos es ir acá a este puntico y le decimos ReadOnlineLock y si queremos borrar o si queremos crear uno nuevo fíjense vamos a darle al 3 y no nos lo crea se pueden ejecutar no hay ningún problema pero si los queremos podemos borrar tampoco por error nos los van a borrar listo entonces ahí vamos a proteger nuestros HopCue si los queremos activar nuevamente ya y aquí ya podemos borrarlo si se fijan ya quedó borrado y podemos también crear ok entonces cuando lo activamos queda bloqueado no nos permite crear ni nos permite borrar y cuando estás activado pues podemos editarlos de esta forma protegemos también la creación de nuestros puntos cube para que de pronto nosotros mismos o otra persona por error o por malicia no nos borre los puntos HopCue ya que si son borrados pues ya vamos a saber de que alguien lo hizo fue por hacernos daño ok bueno amigos hasta aquí el video de hoy espero les haya gustado no olviden dar manito arriba suscribirse al canal comentar compartir escuchar mucha música practicar pero sobre todo pasarla muy bien hasta la próxima bye bye chau chau Gracias por ver el video